Cabildo Adierto y de los senadores nacionalistas Sergio Botana y Juan Estraneo, el proyecto de ley presentado por la oposición que obliga al Estado a pagar los adeudos a los ex trabajadores de Casa de Galicia. La iniciativa fue aprobada por 17 votos, sí, en 17, dado que los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado, a excepción de Botana y Estraneo, se retiraron de la sala al momento de la votación. El texto pasó ahora a la Cámara de Diputados y en caso de que se apruebe sin cambios y se transforme en ley, se espera que el presidente de Luis Lacalle, Pou, lo vete. Horas antes de la sesión, la Comisión de Asuntos Laborales del Senado había aprobado un texto promovido por el Frente Amplio que implicaba cifras más de tres veces mayores a las presentadas por el Poder Ejecutivo la semana anterior para pagar las deudas a los trabajadores de la mutualista ya liquidada. Si bien el gobierno ofrecía 8 millones para un fondo de insolvencia que cubriera las deudas que Casa de Galicia les dejó a los 2036 exfuncionarios médicos y no médicos cuando fue cerrada en diciembre de 2021 por haberes, despidos, licencias y aguinaldos sin pagos, los senadores frentistas sumaron el voto de la cabildad de Irene Moreira para aprobar un texto que comprometiera, en lugar de 8, 30 millones de dólares. Esta redacción que los ministros Pablo Mieres, Azucena Arbeleche y Karina Rando tacharon de inviable en una reunión que mantuvieron con los senadores blancos y colorados obliga también a HACE a contratar en un plazo de 60 días a los ex trabajadores que aún no consiguieron trabajo, estimados en unos 450 por la Federación Uruguaya de la Salud. En unos minutos, que es ahora, básicamente, vamos a recibir al senador del Partido Nacional, Sergio Botana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Veníamos desarrollando todo lo que pasó ayer. Bienvenido. Una alegría estar acá, como siempre. Gracias una vez más. Bueno. Bienvenido. Empecemos. Tiene de su cuadro. Como va. Arranca. Como va. Arranca. Vamos a hablar de fútbol, hablamos, no hay problema. No, no. No, no, mejor que no. Tampoco es que esté mejor la situación de la que vamos a hablar, pero... Ah, no. Está jugando muy bien. Bueno, ¿cómo...? Usted fue, de alguna forma, uno de los... No sé si llamarlo rebeldes en el Partido Nacional, pero bueno, uno de los que optó por apoyar esta propuesta que no apoyaba el Partido Nacional. ¿Cómo valoró lo que pasó ayer en la Cámara? ¿Rebelde? Bueno, rebelde hace dos años, en todo caso. Sí. Cuando empecé a advertir lo que le iba a costar al Estado esta intervención a Casa de Galicia. Cuando Estraneo y yo quedamos solitos en la votación hace más de un año, hace un año y medio. Pero antes habíamos advertido adentro del Ministerio de Salud, adentro de la bancada. De verdad, dijimos en aquel momento, lo que se puede arreglar con 7 millones para equilibrar las cuentas de Casa de Galicia va a costar 50 para hacerse cargo de los pasivos. Después, más adelante en el tiempo, advertimos de que iba a costar 42 más. Y bueno, lamentablemente, lamentablemente, ha sido todo así. Se hizo quebrar a Casa de Galicia y bueno, y el Estado tiene las responsabilidades. No pueden pagar los trabajadores, no les podemos dar 173 mil pesos y a la casa. Es el despido que cobra alguien que asiste en un kiosco. Y en este caso el Estado tiene responsabilidades porque el Estado intervino, el Estado se hizo cargo. Después el Estado, a través de su poder judicial, fue el que cesó las actividades. Después los legisladores, a través de la ley 22.022, dejaron sin socios a Casa de Galicia. Por lo tanto, también le terminaron con el trabajo a los trabajadores. Entonces, ya sea el Estado haciéndose cargo de la situación por parte de su Ejecutivo. Ya sea el Poder Judicial, que también es el Estado. Ya sea el Poder Legislativo, que también es el Estado. Siempre es el Estado el que asume la responsabilidad, más allá de lo que dice la ley 19.690, que prevé justamente la indemnización a los trabajadores para el caso en que las empresas privadas tengan una quiebra. O sea que también allí el Estado aparece como responsable hasta 600 mil pesos. ¿Qué es lo que dice este proyecto de ley? Que yo presenté en algún momento, que después el Frente Amplio presentó uno, bueno, bastante igual. Y que después este fue variado por este que se terminó aprobando. Hace contribuyó a la disminución de la masa concursal. Es decir, el día que hace no se presenta al remate. Lo que hace es bajar la puja y por lo tanto el precio de los bienes a los que el Círculo Católico adquirió Casa de Galicia. Por lo cual los trabajadores tuvieron menos plata para repartir. ¿Le adjudica alguna intención al hecho de que hace no se presentara y bajara el precio para el Círculo Católico? Intenciones no estoy adjudicando porque en realidad cuando adjudico intenciones las pruebo. Pero sí hay responsabilidades. El Estado no se puede irresponsabilizar porque a través de sus distintos poderes o a través de esta intervención concreta de ACE, el Estado tiene responsabilidades además de las que le impone la ley por el fondo de insolvencia para indemnizar a los trabajadores cuando quiebran las empresas. Que no habla en ningún momento ese fondo de la ley esa no distingue entre si el crédito era preconcursal o posconcursal, todas esas disquisiciones que se hacen, que está alguna en un decreto que también dice otras cosas. Le preguntaba eso porque el tema de una actitud de ACE favorable al Círculo Católico ha estado planteado por la oposición y por actores sindicales muchas veces en este periodo. Bueno, de verdad que los hechos harían pensar en esa circunstancia. Lo que uno no puede hacer es acusaciones a la ligera. Eso no es lo nuestro. Lo nuestro fue advertir al Estado de que no se debía tomar una resolución que costaba la vida de una institución como Casa de Galicia, que iba a complicar a sus socios, que no iban a tener el mismo nivel de atención, que estábamos rompiendo una estructura de salud importante, que a los trabajadores los íbamos a sacar sin trabajo y que además iba a costar, yo dije 50 millones de dólares en aquella primera vez y después advertí de los otros 40. Es decir, en el tiempo fui advirtiendo de lo que iba a costar. Lamentablemente tengo el temor de que cueste más. Hoy tengo el temor de que todavía más. Ayer se manejaba la posibilidad de que, una vez aprobado este proyecto en la Cámara, el presidente Luis Lacalle Poulo vetara. Esa posibilidad está sobre la mesa. ¿Le parece necesario hablar con él? ¿Cuál es la estrategia que viene de ahora en más? No, yo obviamente respeto lo que el presidente haga, pero el gobierno está pagando, ya lleva a pago 7 millones de dólares de los 50 por la deuda. O sea, lo que había que poner de primera ya lo apago, faltan 43 más. Después, en este caso, en vez de salir de 600 mil pesos por trabajador, que es lo que dice esta ley, ya hay sentencias por un millón 200. Entonces, mi temor es de que va a costar muchísimo más. Además de que a los trabajadores los vamos a perjudicar, esto va a costar el doble de plata. Y después lo otro, quebrar una línea de un gobierno que se hizo cargo de todo, de que nunca apeló a la herencia maldita ni a las cosas del pasado, que vino la pandemia y se hizo cargo de la salud de la gente, de los seguros de desempleo, de las economías familiares, del que no tenía trabajo formal, de la alimentación. Un gobierno que se ha hecho cargo siempre, que tiene ensañamiento contra los trabajadores de Casa de Galicia, le va a hacer pagar a los trabajadores de Casa de Galicia una situación de este tipo. No creo que mi gobierno haga eso. Sinceramente no creo que mi gobierno... ¿No cree que el presidente vete esta ley? No creo que mi gobierno haga eso porque no ha sido esa la actitud. Sinceramente no se me pasa por la cabeza. ¿Y cómo valora el hecho de que sus compañeros de partido y de coalición se hayan retirado de sala al momento de votar? Y todos son gente sensible al trabajador, a la situación de la gente, al que queda desempleado. Pero eso es una señal de testidad. ¿Y qué era lo otro? ¿Defender 173.000 pesos y a la casa? ¿No era fácil? No, hacerse responsable, como usted reclama. Bueno, hacerse responsable es lo que yo he hecho desde el primer día, tratar de evitar el gasto del Estado, no hacer pagar a los trabajadores. Perdón, lo que usted está diciendo entonces... Una cosa... Pero justamente mis compañeros de la bancada del Senado son gente toda sensible y la verdad que la respuesta no era la adecuada. Entonces, ¿por qué pedirles que salieran a dar la cara por esa respuesta? Supongo que eso es lo que marcó esa actitud. Ahí está. Lo que dice es, como no estaban en condiciones, o no estaban dadas las condiciones políticas para apoyar lo que usted iba a votar, ante la disyuntiva de tener que quedarse en sala a defender esa posición, prefirieron retirarse para no quedar en esa disyuntiva. Claro, claro. No, no, no. Es gente que... Es gente de enorme valor y la solución no era buena. Pero su diagnóstico sobre lo que está pasando y la proposición que tiene hasta el momento la mayoría del oficialismo, que es una minoría ahora, porque usted está votando con el Frente Amplio y con Cabildo, es que hay una... Y ellos conmigo. Y ellos con usted. Porque en realidad, en realidad, el que ha venido en esta línea es el senador Estraneo y este senador... Y Estraneo también, era lo que iba a agregar. Claro, y Estraneo también. Pero mi pregunta era, ¿el diagnóstico que usted hace es que el gobierno ha errado en los cálculos de cuánto sale... Y el diputado es el diputado Vega desde el primer día, ¿no? Perdón. Retomo. Si el diagnóstico que usted hace es que el gobierno está fallando en los cálculos de cuánto sale una solución para los trabajadores de Casa de Galicia, o hay un tema de, bueno, hasta acá podemos poner y no más. Sinceramente... Por un lado pienso que hubo error, y por el otro lado, no sé, porque la verdad es que si hay un gobierno que no le ha errado con los números, es este. Tal vez, tal vez, el error esté en la omisión, no en los números, sino en la omisión de alguna cuestión legal, de alguna cuestión de responsabilidad legal. Tal vez no había conciencia de que el Estado es el responsable de las deudas cuando son recursos de las AFAPS o cuando se producen las operaciones en la huelga de valores. Tal vez se omitió ese hecho, y por eso los 50 millones de dólares. Y tal vez se omite alguna de las responsabilidades que el Estado tiene respecto de los trabajadores. Pero, bueno, y tal vez no se hizo conciencia, se hizo conciencia solo de la masa total, de los 8 millones contra los 30, y no se hizo conciencia de que son 170 mil pesos para un trabajador y mandarlo a la casa, que es bastante complicado. ¿Cómo cree entonces que va a seguir esto? Y yo creo que lo más sensato es asumir las responsabilidades que hay que asumir. ¿Está firme la posibilidad de que hoy el Partido Nacional lo vote en diputados? No, no. Yo, este... Los diputados hoy van a trabajar. Descuento que algunos diputados, obviamente, van a estar acompañando el tema, pero los diputados, los legisladores, cada uno tiene su independencia. De cualquier manera, me parece que claramente es esta una posición absolutamente clara, sensata, que es la mejor al no haber hecho lo que había que hacer. Al ser una ley que supone gastos para el Estado, hay un plazo perentorio para el día de hoy, ¿no? Bueno, no sé realmente, pero algunos opinan que es una cuestión, que eso es así. Yo no sé que sea así en un caso como este, donde lo que hay son responsabilidades que en definitiva marcan leyes anteriores. porque la ley 19.690 ya tiene 4 o 5 años de antigüedad, es del año 2019. Pero no, no es claro que implica erogaciones para el Estado y que por lo tanto le corresponde esa restricción de ser votada... Sí, lo que pasa es que lo que no podemos es votar incrementos del gasto, pero en este caso es simplemente el cumplimiento de lo que legalmente al Estado le toca hacer. Pero bueno, existe esa interpretación y por eso se trata de hacer antes de plazo, pero si no se va a poder hacer después, pienso yo, ¿por qué de verdad no hay incremento del gasto en una situación de este tipo, sino el simple cumplimiento de las responsabilidades del Estado? ¿O es que acaso el Estado después del 28 no va a pagar hechos contingentes que se puedan dar en cualquier circunstancia? Es un dinero que sale además de rentas generales, ¿verdad? En la propuesta de esta norma, rentas generales financia y después recupera. Pero el dinero sale de donde debe salir, que es el fondo de insolvencia. Para acelerar ese proceso, porque se informa que el fondo no tiene esa cantidad en este momento, bueno, sale de rentas generales. Estaba leyendo declaraciones que había dado la senadora Graciela Bianchi al observador, a propósito de que justamente como implica gastos, en realidad debería ser una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, lo que decía ella era el único proyecto para nosotros es el del Poder Ejecutivo por esa misma razón. Ella decía, es inconstitucional de acá la China. En el formato que estaba propuesto, creo que le asiste razón a la senadora Bianchi, no en el formato aprobado en la Cámara. O sea, en la redacción que se terminó dando para ustedes es constitucional. Y si allí se creaba un fondo con determinada cantidad y para eso creo que le asiste absoluta razón a la senadora Bianchi. En este caso es el simple cumplimiento de la ley y las obligaciones del Estado permanentes. Bien. Ya que hablamos de deudas, en unos minutos va a estar con nosotros la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, Gaciela Echeverría. Usted fue uno de los promotores de la solución que se terminó arribando para los deudores en UER del Banco Hipotecario del Uruguay. La presidenta del organismo ha tildado esa respuesta que dio el sistema político en su conjunto porque terminaron votando todos los partidos políticos de demagógica. ¿Usted cómo evalúa el tipo de respuesta a la que se llegó? Acá lo que hubo fue un reconocimiento de una situación de un compromiso de una deuda vieja del Estado con gente a la que hace muchos años se le dijo vas a pagar un alquiler caro pero vas a tener una casa y bueno y al final lo que termina su vida de trabajo y se encuentra con que tiene en riesgo su techo y con que a sus hijos en vez de dejarle un patrimonio y una seguridad les está dejando un problema insoluble una deuda de cientos de miles de dólares y todo a causa de una cuestión todo a causa del crecimiento de la unidad reajustable por encima de la UI ahí está la discusión creo que ya la tuvimos hace algunas semanas a propósito por ejemplo el informe que hizo Cepeda Ferrer también hubo un anterior de Exante que dicen que es verdad que si uno mira en el largo plazo la UR puede haber crecido por encima de la UI ahí hay que ver también hay un par de variables que influyen en eso para empezar que las tasas de interés son distintas cuando los préstamos son en UI que cuando son en UR y eso empareja un poco la situación digamos en promedio no en el caso a caso y que además como la UI reajusta mes a mes y la UR ajusta una vez por año eso termina desbalanceando y de hecho si esos préstamos hubiesen sido tomados en UI en realidad no es que fueron perjudicados los deudores en UI más allá que no existía en ese momento la UI El informe de Cepeda Ferrer dice que si uno toma desde el año 84 hasta el año 2019 la UI creció un 1,5% acumulativo anual por debajo de la UR la UR más que la UI eso da un 70% de diferencia entre una moneda y la otra pero suma esa entrada variable que... claro si usted mira una trampita que hace Cepeda Ferrer que no debió hacerla que es tomar escala logarítmica en el eje de las ordenadas para achatar achata 10 veces por tramo de manera acelerada la gráfica el crecimiento de las gráficas por eso no se ve esa brutal diferencia que implica casi el doble de participación dentro de la canasta de bienes que compra una persona pero además ¿de dónde sacó Cepeda Ferrer esa de que en la UI se pagaba más intereses que en la UR? ¿de dónde lo sacó? si no había créditos en UI no existía la UI siquiera no, claro cómo fue eso a partir de la creación de la UI pero cómo puede Cepeda Ferrer hablar de la tasa de interés en UI si no existía pero además se cuidaron de hacer algo que esto es muy feo además del achatamiento ese del eje de las ordenadas que es 1, 10, 100 mil o sea la van achatando 10 veces a la gráfica por tramo bravísimo pero además se cuidaron de que en el ejemplo que tomaron en esos 192 casos que tomaron dicen primero que la gente pudo cumplir y cumplió cada uno de los créditos al contestado o sea que ese es un supuesto absolutamente erróneo pero se cuidaron además de que el periodo que pesara más es el de la crisis del 2002 entre el 98 y el 2004 que tiene un periodo en el cual el banco incluso estuvo cerrado y hacen que pese ese periodo en el cálculo total que no es la realidad la verdad que y esto lo quiero decir como advertencia general nadie les va a creer a las consultoras si se siguen desprestigiando de este modo porque no se puede hacer ese tipo los está acusando de hacer trampa ¿no? estoy acusando de una cuestión de jugar con los números de manera deshonesta y de verdad y de verdad que no creo que eso esté asociado a la bueno al nuevo rol que tiene su director de asesor de un candidato presidencial creo que es sencillamente creo que es sencillamente por servir a quien le está contratando pero de verdad que esas trampas no se deben hacer ¿es un estudio con mala fe entonces? absoluto y lo acabo de decir y lo puedo poner en números también lamentablemente de esas cosas entiendo pero la intención entonces es cumplir con quien lo contrata y a eso no lo deben Casilla Echeverría no es o no tiene nada que ver con el Frente Amplio es alguien que está puesta allí hablé del trabajo que le contrató a CPA pero digamos ella defiende que va muy en línea con la postura de Casilla Echeverría ella defiende esa actitud de los bancos de que no se les impongan refinanciaciones pero debió el banco hipotecario tener voluntad de hacerlo por sí mismo que lo pudo haber hecho tuvimos que ir a la ley tuvimos que ir a la ley porque el banco hipotecario no tuvo la actitud que debía tener sino debió haber solucionado por sí mismo debió haber hecho el reconocimiento del encarecimiento de la moneda se debió dar cuenta de que por algo la gente no pudo pagar que por algo fueron los colgamentos que algo raro sucedía de que había que atender la situación la postura de Echeverría seguramente la va a repetir cuando tengamos la entrevista en minutos nada más es que los acuerdos en el banco en realidad se pueden hacer cuando alguien no puede pagar pero en el caso a caso porque una solución generalizada ingresa en distintos tipos de inequidades y una de las cosas que señalaba ayer en fácil desviarse a propósito de este asunto de uno de los problemas este diseño este diseño que en realidad termina siendo del ministerio de economía sobre la base del proyecto del señor Camila el mío el de Coutinho el de Cabildo sobre la base de esas cosas pero la solución final la da economía buscaba sencillamente terminar con la angustia pero entraña un elemento de justicia cuando lleva a que todos paguen por lo menos determinada cantidad de años determinada antigüedad las deudas que tienen a los 40 años lo que le iba a plantear es uno de los puntos que planteaba ayer sobre los problemas que le ve al proyecto de ley que ya entiende que son varios pero uno en concreto es si Leo había contraído hace 35 años 35 años 30 años una deuda para un préstamo hipotecario y yo le compro la casa a él hace 10 años yo le estoy comprando la deuda también a él y ahí ya estoy evaluando el riesgo digamos que supone pagar esa deuda y sin embargo yo también me voy a poder favorecer de eso porque la deuda en realidad tiene casi 40 años o tiene 35 años y en realidad yo la asumí hace 10 y esa novedad no está contemplada en el proyecto de ley entonces vas a favorecer a alguien que en realidad no sacó la cuenta antes ya tenía todas las cartas arriba de la mesa todo está contemplado todo está contemplado en una solución general porque seguramente cuando usted adquirió ese crédito usted asumió un riesgo brutal por esa deuda y ahora se me va a perdonar seguramente usted asumió el riesgo de una deuda inalcanzable seguramente usted pudo perfectamente haberlo asumido pero también pero mire si usted comprando la casa eso está contemplado en el precio en el precio usted asumió ese riesgo por lo cual corresponde que cuando viene el beneficio lo tenga también quien asumió el riesgo pero seguramente ese riesgo impactó en el precio de la casa y si falleció su fallecieron sus padres y usted lo heredó que en definitiva heredó la casa heredó la casa y una deuda brutal y tal vez tenga que repudiar todo el resto de la herencia si existe algo más si existe algún autito alguna cosa ese caso de la herencia lo entiendo va más en línea con lo que usted está diciendo pero el ejemplo que pone Nico es mucho más discutible parece seguramente estas cuestiones están contempladas en la en la transacción que existió porque los riesgos en estos casos se asumen y se pagan y hubo disposición de quien adquirió de asumir un riesgo de verdad Leo seguramente vendió más barato por esa deuda tuvo que vender más barato yo compré más barato yo me veo beneficiado y Leo se ve perjudicado porque pudo haber vendido más caro si iba a existir un perdón una extinción de la deuda algunos años después mire podría llegar a tener algún beneficio en alguna circunstancia ahora creo algunos de ustedes que eso puede inhibir de esa cuestión que es absolutamente aleatoria pero cree alguien que puede que se puede dejar de contemplar esta responsabilidad del Estado esta responsabilidad del banco hipotecario por esa cuestión de verdad de verdad que no se puede caer en un acto de injusticia de ese tipo y después hay otro tema para conversar del banco hipotecario que es que le ha entregado al por qué le ha entregado a la banca privada todo el mercado en materia inmobiliaria hipotecaria el 85% de los créditos los da la banca privada la banca privada creció su crédito en mil millones de dólares el banco hipotecario en 100 en los últimos años ahora se lo vamos a preguntar a la presidenta del banco hipotecario les estoy diciendo porque esa es la prueba del 9 de que las condiciones son las mejores ¿cómo va la gente a tomar crédito en la banca privada si las puede tomar en la banca pública? no las toma en la banca pública sencillamente porque las condiciones son condiciones que no son adecuadas para para tomar este crédito Sergio Botana senador del partido nacional se nos terminó el tiempo casi la Echeverría hasta acá lo estuvo escuchando según sus caras había algunas diferencias bastante notorias con lo que estaba planteando así que si quiere se queda la escucha y después conversando muchísimas gracias sino combativo muchísimas gracias nosotros hacemos